A recoger la familia para tomar desayuno que está brindándonos los sobrinos, los frísteres, los patores. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar desayunos. Muy bien, ya nos vamos a realizar el recorrido para poder juntar a toda la familia, a todas las amistades, para disfrutar el ritmo de desayuno. Nuestro mayor nombre, 2023, Edwin Catilde de Rojas. De esta manera, dejamos el inicio de hoy 26 de diciembre del 2023. ¡Gracias! Maricena, ayúdame, buena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 disfrutarla muy bien, palabras de Ulises ahora nuestro mayordomo agradeciendo a Ulises vamos Wilmer bien con todos que nos encontramos presentes muy buenos días hoy nos estamos reuniendo otra vez acá en la casa de mi mamá y agradecerle acá a mi sobrino Ulises, a mi sobrina Doris por ese aprecio por ese cariño que nos está brindando el desayuno que es 26 de diciembre muchísimas gracias yo sé que todos van a estar contentos con su voluntad, papá muchas gracias y saludos para todos los que también están viendo esta transmisión para mis sobrinos también esta es la casa de mi mamá y estamos acá yo sé que de repente de diferentes lugares nos están viendo muchísimas gracias a la firmación muy bien gracias ahora sí a degustar a esperar los platos muy bien estamos por supuesto en la en la mesa en donde pues el día de hoy Ulises está brindando el desayuno muy bien la viva la viva correspondiente para el gran Ulises que el día de hoy está brindando el soculento desayuno 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 Uy, uy, uy Uy, ahora sí, vamos a Vamos a degustar el rico desayuno Ahí está nuestro Nuestro mayor Muy bien, degustando ya el rico aguadito de gallina, me dicen Aguadito de patachi Patachi, ¿no? Y su patasca de trigo, ¿no? Ahí, 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 bien, ¿ah? Provecho, provecho Luis Lindo Lapa, Luchito Para la familia Lapa, Damián, por Chalhuas Toda la vida Chalhuas Muy bien, ahora sí, vamos a degustar el rico Aguadito de gallina, ¿no? Y su patachi Patachi Ay, ay, ay Aguadito de gallina, patachi Patachi Muy bien, gracias El gran Leodán Se lo da, pero está ahí Sigue, ¿no? Sigue vivo todavía, sigue vivo Pasando la prueba Ahí, se ven por ahí Jajajaja Jajajaja Buena, Abraham Por acá, por este lado Provecho, provecho, provecho Estamos ya degustando El rico desayuno Famoso, ¿no? Mami, provecho, provecho, provecho Ahí está toda la familia, por supuesto Vamos a degustar para Que aguante el cuerpo Mami, provecho Provecho, provecho Muy bien, Carlos Mantari Para toda la familia Mantari Efraín Aguilar Mantari Gracias Efraín Aguilar desde los Estados Unidos Juan Antonio Carabajal Mantari Un provecho con el desayuno Luis José Velásquez Muchas gracias Muy bien, familia Aprovecho Estamos ya compartiendo El rico desayuno Mi estimado Ahí está repartiendo la chicha, ¿no? La chicha de Jora Muy bien Muy bien, provecho, provecho Abelito Buenos días Pero ¿qué tal aguante, Abelito? Tú sí, ¿ah? Sí, pues Riquísimo Se está disfrutando del desayuno Gracias Gracias a Ulises Así es Rico patachi Ahí está Rico patachi, ¿ah? Natural del pueblo Ay, ay, ay El rico trigo, ¿no? El rico trigo El rico trigo Y en la barba, creo que Y en la barba Y en la barba Mami, provecho, provecho, provecho Provecho, provecho Allá con la casaca del chancho, dice, ¿no? Con el carán, ¿no? Está rico A eso lo hice en carán, ¿sí o no? Claro Claro El carán, pues, por favor Muy bien Provecho, provecho Caballero Ahí está Ay, ay, ay Muy bien Continuamos con las festividades Muy bien Mi estimado, provecho Gracias Provecho, provecho Mami, provecho Provecho, provecho Ahí está, ¿no? A ti te falta tu platito Creo que ayer se ha Ahí dado su salto, ¿no? ¿O no? Yo, porque Están confundiendo Creo que sí, creo que sí, ¿ah? Mami, provecho, provecho Esta noche recién Ah, ya, ya Ya le toca Ya le toca, ya le toca Hoy en las noches Desayuno, amigo Pero Uy, eh Jajajaja Mami, provecho, provecho Vamos a degustar O estamos ya degustando El rico desayuno Rico patachi La hora del desayuno Ahí está Mi estimado Vamos a Servirnos el desayuno Así es, muchas gracias Y por supuesto también Bienvenido Ah, la familia Sí, familia Guanay Yaurimango Ahí está Muy bien Papacho Provecho, provecho Muy agradecido Muy bien, provecho Vamos a Vamos, vamos Adelante, adelante Las palabras Fíjate Hay zorros Caramba, entonces el panorama Es espectacular En este sector ¿Verdad? Gracias Muy bien Perfecto Ahí te le damos la tarjeta ¿Ya? Excelente Muy bien Estamos en vivo También comparto la transmisión ¿Ya? Filmaciones River Provecho Provecho, provecho, provecho Un ratito Vamos, vamos Eh, gusto De calibrarlo Este sopa Provecho Que pase derecho Que pase derecho La real, la real No bachel Ahí están los muchachos Mínimo 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 Provecho, provecho Estamos ya degustando El rico desayuno Y luego ya, ¿no? Continuamos con las actividades Programadas para el día de hoy Mínimo Provecho, provecho ¿Qué tal está la patasca? Preciso Preciso Está preciso Provecho, mamá Mínimo Oye, así ha rayado la gelatina ¿Qué tal venta? ¿Qué tal venta? ¿Qué tal venta? De calorías Están comiendo De calorías Mínimo Provecho, provecho Ay, ay, ay Claro, así como Marco Marco está refrescando Marquito Continuamos, ¿no? Continuamos Continuamos Provecho, Marquito Sayola Muy bien Salud para la Si no, ya, pues, ¿no? Ustedes son parte de Pilchaca Claro Ay, ay, ay La familia taxa Todos los países Todos los países Todos los países Muy bien Provecho, mamá, provecho Y tú te haces todavía No, ahí estamos Pero así Embalados Estamos como avión Rapidito me llevo acá Mami, provecho, provecho Provecho, provecho Mi estimado Aprovecho Muchachos Aprovecho, provecho Muy bien Estamos compartiendo Con toda la familia Adelaida Salvador Gracias Adelaida Eran Julián y Nostrosa Tranquilo Juliáncito No, no, no Mami, provecho Provecho Servido No invito Porque está bien medido Está bien, está bien, eso sí Provecho Como dice, provecho Pero no Pero no convido Porque está medido Muchachos Ya, mamá Gracias, mami Gracias, gracias Por favor ¿Ya está comiendo? ¿Ya está comiendo? ¿Cómo queriendo? ¿Cómo queriendo? ¿Cómo queriendo? ¿Cómo queriendo? ¿Quién queriendo? Vuelvo, vuelvo Mami, provecho Gracias Mami, provecho, provecho Provecho, mamá Provecho, provecho Buenos días, buenos días Provecho, provecho Estamos ya Eran Juancho Juancito Ya, ahí está el plato ¿No? ¿Abrán? Todavía sigue vivo, ¿Abrán? Buen día, buen día Abrancito Continuamos con las festividades Hoy, 26 ¿No? Hay actividades muy importantes ¿Verdad? Así es Para el día de hoy Muy buenos días Con todos los Que están Viendo esta transmisión Y Una vez más Pues de repente La invitación Para toda la familia Hoy día Vamos a tener muchas Invitaciones Las cerveciadas De toda la familia Que sienten Hacia Widmero y Oyman En esta oportunidad Está haciendo cargo De la Fiesta de Navidad Bienvenidos a todos Una vez más Y Acompáñennos Vamos a compartir La voluntad De toda la familia Todos Queremos pasarlo juntos Hasta el último día Hasta el último día Mañana Te voy a terminar Esto Hoy día 26 Y 27 Sigue hasta las últimas Consecuencias Muy bien Como dicen Todavía hay para ratos Esperando que Todo salga bien Esperando que Todo esté bonito Hermoso Para todos Disfrutar El cariño De toda la familia Muchas gracias Muy bien Para todos Excelente Ahí están Con el detalle Gran Abraham Muy bien Ahora sí familia Aprovecho Vamos a Regresar O ahora Segundo plato Yo creo que sí Yemisito Vila Saluda para la orquesta Real Sociedad Canipaco Y la familia Vila Gracias Yemisito Vila Estamos regalándoles A los De parte de los mayordomos Un presente Para todos Que me están acompañando Muy bien Gracias Exacto Muy bien Llegaron los Llegaron los paletones Vamos Bueno En este momento Estamos repartiendo El paletón Por parte Del mayordomo Wilmer Yaurimán Guanay Esa Por primera vez En Pichaca A todos Los familiares Que estamos presentes Estamos dando Este paletón Y bienvenido Muchas gracias Así Por si vemos Nuestro Hombre Muchas gracias Así como ven Aquí todos los familiares Están Muy bien Gracias papá El alcance Por supuesto Vamos a compartir Vamos a compartir También los paletones Con todos los presentes El día de hoy Gracias A nuestros Mayordomos Wilmer Y Glotilde Así es Muy bien Muy bien Muy bien Ya De igual manera Para la orquesta La Real Sociedad Calipaco Amigos Para todos Para los integrantes De la orquesta Continuamos Continuamos Con la El gran reparto De panetones Para toda la linda gente Gracias A los mayordomos Wilmer Y Clotilde Gracias por el panetón De estos mayordomos El medio urimal Hola 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 Los agradecimientos Del mayordomo Es bastante Burlita Para nosotros El grande En este momento No sé qué Muy bien Muy bien Gracias Gracias por ese Presente De los mayordomos Gracias 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 Muy bien Gracias Por supuesto A nuestros mayordomos Seguimos compartiendo Repartiendo Los panetones Bueno En sinónimo De agradecimiento A toda la familia A toda la familia Las amistades De parte de nuestros Mayordomos Bueno Todas están con sus panetones ¿Y tu panetón? Ay Pero me han dado A mi No te agarras A fe Falta su panetón Falta su panetón Muy bien Gracias Gracias Wilmer Gracias Clotilde Cristian Guayri Quiñones Falta para Allá Para Marquito Carmen Chamorro Muy bien Muchas gracias Muy bien La entrega Y los panetones Y los panetones Muy bien Contentos Se felices Y felices Ya tienen su panetón Para Para Año nuevo ¿Verdad? Para Año nuevo Vladimir Clemente Quispe Ahí está Vienen llegando Por supuesto Las familias Las familias Y luego Uy caramba Gracias 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 Muy bien Feliz Feliz Para Todas Para Todos Muy bien Muchas Gracias Bueno Como decíamos En sinónimo De Agradecimiento A toda La familia A todas Las amistades Entregando Los Deliciosos Panetones Wilmer está Como Papá Noel ¿No? Oh Que les guste Un pequeño detalle Muy bien De mi esposo Y de mi persona Muy bien Gracias Claro que sí Muy bien Gracias Gracias Plotilde Por supuesto Ya como Hemos mencionado En sinónimo De agradecimiento A toda La familia A todos Los Visitantes La entrega De los Ricos Panetones Muy bien Ahí está nuestra Mayordoma Glotilde Recepcionando A las amistades Y es más ¿No? Con su Con su Panetón Muy bien Ahí está la familia Que se van Pero contentos Sí Ya nos ando ya ¿Sí? Sí Gracias Ya tenemos Gracias 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Jojojojo Jejeje Y ya tienen Su parentón Para Para Año Nuevo Falta nomás Su chocolate No Su chocolate Su Chocolate Y su leche En señal De Agradecimiento A toda la familia A todos Los invitados A todos Los invitados Ahora se vienen Las tazas Las tazitas Y después Y después Se viene El chocolate Creo que sí Con su leche Con su leche Con su leche De parte De parte De los mayordomos Un regalo Para todos Que están En los tazas Excelente Muy bien Bueno Cuánto cariño Especial Para todos Los invitados Para todos Los presentes Para toda La familia Wilmer Bienvenido A la casa De mi mamá Ahí está Muy bien Tradicional Fiesta En honor A nuestra Virgen Purísima Mayordomos Dos mil Veintitrés Pilchaca Huancabelica Wilmer Yaurimán Guanay Glotilde Rojas Les desea Feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo Dos mil Veinticuatro Gracias Todavía dos Panetones Qué afortunada Qué suertuda Lorenzo Rojas Gracias Carmen Chamorro Gracias 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 Por supuesto A nuestros Mayorgotas A los mayordomos Por este gran gesto Para toda La linda Gente La linda Segunda Hora La linda La linda Muy bien, muy bien, continuamos, continuamos con esta gran fiesta en honor a la vida. Muy bien, muy bien, continuamos. 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 Muy bien. Muy bien, continuamos. 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 A mi casa. A mi casa a mi casa. A mi casa de mi mamá. Y gracias por ese cariño que nos está brindándonos. Gracias compadre, comadre, toda la familia Puma Yaya. Muchas gracias y bienvenidos a la próxima más. estamos acá gracias muy bien, muy bien el agradecimiento a la familia Poma y Alma de parte de los mayos ramos gracias gracias corazón grande como solo ahí está el cariño es grande, parte de toda la familia de parte de las amistades haciendo la entrega de 5 cajas de cerveza es más también, dinero en efectivo para nuestros mayordomos muy bien, muy bien, muy bien y nos vamos vamos a seguir continuando con este gran recorrido juntamente ya a hacer la visita de toda la gente que nos ha acompañado durante estos días ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! la gente Wilmer y Piaunman también nuestra mayordoma Clotilde Rojas siempre pues llevando la delantera en este gran recorrido ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! seguimos muy bien hoy con esta gran celebración que es la fiesta patronal en honor a nuestra Virgencita Purísima que derrama las bendiciones a nuestros mayordomos 20 23 ¡ realistically! ¡Gracias! Pues juntamente con toda la linda gente que la acompaña, seguimos, continuamos en esta linda pasacalle. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Gracias! ¡Vuelta! 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 La vuelta, la vuelta. Seguimos. En esta fiesta patronal de honor a la Virgen Purísima. Nuestro gran recorrido, juntamente pues con toda la linda gente que lo acompaña a nuestro mayordomo Wilmer y Clotilde. De buena manera para la orquesta, la real es la real, la real. Sociedad Canipaco. Únicos y originales. Finales. ¡Vuelta! 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 Coro de! Campingo weir. Son. ¿Vuelta? Y olie. beaucoup,���ai. Sí, por. Ca Berry. ¡Vuelta! Bye! Aquí está. Aquí está. Logeông. 해서 before. Gracias por ver el video. 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 Es en honor a la Navidad y también a la fiesta patronal en honor a la Virgen Purísima. Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos. Alex Enrique Arriba Pilchaca, viva Los Mayordomos 2023. Muy bien, muy bien, de esta manera, hacemos el recorrido. Hasta las calles, ya nos encontramos en las calles González, Prado y Huancabelita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, 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 ay! Que bonita tradición que se ya estaba cultivando desde los antepasados. Bonita costumbre que se realiza cada año, los 24, 25, 26 y 27 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos viendo los presentes ya en unos instantes estaremos haciendo la entrega de los presentes a nuestros mayordomos por supuesto el cariño de la familia y las amistades ¡Gracias! 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 Bueno, ya nos preparamos para hacer la entrega de presentes para nuestro mayordomo 20-23. Buenos días, primeramente, te hago un presente a este pequeño cariño de parte de mi papi, mi hermano está ahí, mi persona. Agradecerte por darnos una alegría más al pueblo, a la Virgen. Espero que lo disfruten, Matio. Que siga la fiesta. Una vez más, por darnos alegría a este pueblo hermoso, que es Pichaca. Además, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Le doy un pase a... ¿Tiene un presente, madre? Bueno, familiares presentes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Yo fui a Mertia Jotí, de Efraín, de donde se encuentran, les hace llegar este presente con mucho cariño. Muy bien, muy bien. Gracias. Es una viva. Una viva orquesta. La viva, la viva. Viva, la viva. Ay, ay, ay. Espero que mi afectivo también, se den presente. Muchísimas gracias. Y de igual manera también. Como las... El presente de parte de Efraín Aguilar. ¿Qué es eso? Bien, aprovechando... Los... Que me faltan los minutos, ¿no? Una vez más, muy buenos días. Hermanos, pichaquinos, que todos estamos acá. Gracias por acompañarme. Gracias también al huacicay que nos está dándonos acá. Es un sobrino más, Efraín Aguilar Mantari. Y su esposa, Melissa Enrique Siaurimán. Muchas gracias por ese presente que nos está haciendo. Y que más agradecerle de ese cariño, de ese amor que nos tiene a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a... Muchas gracias. Muchas gracias, Tio Carín, por su parte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. La viva, la viva. La viva por las cajitas de cerveza y el dinero que me he partido a la parte de Efraín Aguilar. Justamente para los compañeros, somos de gran cariño, de gran aprecio para los mayordamos. Gracias, Efraín. Gracias, gracias, Efraín. Muy buenos días a toda la familia que nos acompaña. Gracias, la serviciada. Y agradecerle a mi sobrino, Efraín Aguilar. Muchas gracias, gracias, de verdad, de corazón. Gracias, gracias, no pensaba esto, no me esperaba esto, verdad, pero es una sorpresa. Gracias, muchas gracias. Melisa, muchas gracias, de verdad. Yo sé que la viva por las cajitas de cerveza, como dice ella, de noche a la mañana, pero te va a ser grande. Gracias, muchas gracias. Gracias, compadre Efraín, igualmente. Jonathan, Jonathan. Jonathan, muchas gracias, comadre, muchas gracias. Papá, muchas gracias. Mamá, mi mamá, que vayan a estar, verdad, muchas gracias, de verdad. Siento agradecida con cada uno de ustedes, verdad, muchas gracias. Muy bien, el agradecimiento de parte de toda la familia, gracias, Efraín, gracias. Para Melisa Enrique, muchísimas gracias por la cajita de cerveza y, por supuesto, también por el dinero en efectivo para los mayordomos. Vamos a dar las gracias a Jonathan Cáceres Mantari. Vamos a dar las gracias, de verdad, muchas gracias, de verdad. Quiero mandar los saludos a todos los que se encuentran en la palabra de Pichaca. Trabajamos las cosas para el mundo, 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 para el mundo. ¡Gracias! Trabajamos las gracias. ¡Gracias! ¡Estamos de nuevo! ¡Gracias! Muchas gracias a nuestro mayordomo ¡El saludo también a la tercera, a toda la isla! ¡Gente de Pichaca! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón de parte de los mayordomos 20-23! ¡Wilmer Yaurimán y Clotilde Rojas! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Gracias a Efraín Aguilar por ese gran cariño para sus tíos! ¡Gracias a los mayordomos 20-23! ¡Gracias a Efraín Aguilar! ¡Gracias a Efraín Aguilar! ¡Gracias a Efraín Aguilar por ese gran cariño para sus tíos! ¡Gracias a Efraín Aguilar! ¡Gracias a Efraín Aguilar! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Nuestra atumentada! Por supuesto, gracias a los mayordomos 2023 en esta gran fiesta en honor a nuestra Virgen Purísima un saludo y el resuro un saludo y el ingeniero ¡Gracias! Ya seguimos, seguimos sin antes dar las gracias pues a nuestra virgencita, nuestra virgencita purísima, que derrame bendiciones para nuestros mayores homos, de igual manera a toda la linda gente de Pichaca, también para los familiares, y para todas las amistades que hoy colaboran con un granito de arena en esta gran celebración. ¡Gracias! ¡Gracias! La vuelta, la maldita. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchos saludos para Italia! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Los sal Backgroundos! ¡Gracias! ¡Gracias por un saludo a la familia Polo Uruguay! ¡Desde Huesicanta! ¡Gracias a la familia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!